6 Estrada Velázquez 6 Estrada Velázquez para muchos, sobre todo para mí, es como la segunda casa, uno se mantiene más aquí que en la casa, es una familia. Para mí un botón significa felicidad, significa bienestar. Yo veo un botón y ahí veo mis sueños, la casa, la educación de los hijos, las metas que tengo. Un botón para mí es la base fundamental del proceso de Estrada Velázquez, es el sostenimiento y la vida que tiene esta compañía. Hoy en día los Objetivos de Desarrollo Sostenible están punteando en todas las economías mundiales y creo que todos los productos deben estar producidos bajo esas premisas. Por eso Estrada Velázquez, digamos, ha innovado en su proceso de gestión ambiental, en ese proceso también pues como de interactuar con la cultura ambiental, el desarrollo sostenible. cuando yo voy por la calle o uno está en un almacén y empieza a mirar la ropa y ve los botones, uno ve como que el trabajo que uno hizo materializado en cosas que a la gente le gusta, porque yo pienso que un botón en una ropa, en una prenda es como la sonrisa en el rostro de las personas. La revolución es como una energía de cambio, pero de cambio positivo. Las revoluciones siempre van a existir y siempre tienen que pasar y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, estar dispuestos y a dar lo mejor para que esa revolución sea la mejor en este tiempo. Hace aproximadamente cuatro años, Estrada Velázquez invirtió en tecnología más limpia, que es un proceso de ultrafiltración para la limpieza o purificación de las aguas. Hoy en día podemos recircular aproximadamente hasta un 85% de toda el agua residual que saca nuestro proceso productivo, o sea, la volvemos a reincorporar. Adicionalmente también tenemos un tema de manejo de recursos, de consumo adecuado de materias primas para no excedernos en residuos o en desechos que pueden ser significativamente económicos para nosotros. Lo único que sirve de la pieza es esto, de resto lo volvemos a reprocesar, lo volvemos a fundir. Tenemos todo un tema de control de emisiones atmosféricas, control de aguas residuales y control de residuos sólidos. Todo eso digamos que alineado a darle un valor agregado al producto y a tener todos los requisitos legales como en orden. Música 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 Música